Perpices días, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación JTXLCAM Vamos a ver por qué mi cámara no se está conectando Es un vídeo relativamente corto, pero quédense hasta el final porque se mencionan varias partes importantes O varias cosas importantes con respecto a la seguridad de esta aplicación y de sus cámaras Y también por qué no funcionan, ¿vale? Realmente yo les digo que vamos a trabajar con esta aplicación, pero es entre comillas Porque si ustedes llegaron a este vídeo es porque están teniendo problemas al momento de configurar la cámara Y déjenme decirles que no son los únicos Hay muchísimas personas aquí en YouTube que hemos tenido exactamente el mismo problema El problema que les menciono es que al momento de estar configurando la cámara Ya no tengo la cámara, nada más estoy dejando aquí este ejemplo Y al momento de configurarla y seleccionar la red Wi-Fi de la cámara Se queda pensando en la aplicación y no conecta Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, en ese momento tenemos que plantearnos seriamente el regresar la cámara ¿Por qué se los digo? Justamente porque nosotros ya hemos tenido aquí en tienda una cámara de este tipo para JXLCAM Y 8 cámaras de estas, también para la misma aplicación Y ninguna ha funcionado Entonces, sí es muy común que estas cámaras fallen Entonces, tengo dos vídeos ya para una aplicación Una para esta cámara y otra para esta Que está lleno de personas que les han fallado esas cámaras Entonces, les digo, no están solos Además, si a ustedes también les haya funcionado la cámara No creo que estén aquí alguien Pero de todos modos se los menciono La aplicación como tal no tiene nada de seguridad No tiene ni insociación No tiene cuenta Si ustedes pierden su celular ya perdieron también el registro de sus cámaras Tienen que reiniciarlas Y justamente al reiniciarlas estas cámaras dan problemas Entonces, tiene muchos contras De por qué no usar estas cámaras con esta aplicación Y también hay algo importante que mencionar Es que últimamente me han llegado unas personas que me dicen Oye, es que yo descargué tal versión de internet Y ya me funciona la cámara Y otra persona, sí, yo también me dijo Yo también descargué el APK Y lo puedo instalar en mi celular Y ya me está funcionando la cámara Aunque la memoria o los videos que ha grabado No los, este... Ay, perdón, me vi el celular No, no se ven No me está grabando bien Y lo voy a resolver Esto es una opción, sí Pero yo no la recomiendo en lo absoluto Porque los pongo en contexto Si ustedes descargan una aplicación de Play Store Se supone que viene libre de virus Y que es una aplicación segura Sin embargo, los hackers Han encontrado la manera de subir virus a Play Store Y de vez en cuando se anuncia Que se han encontrado aplicaciones con virus Dentro del instalador de aplicaciones Que es Play Store Ahora, si ese sistema Del instalador de aplicaciones Que es Play Store Que es esto Han encontrado fallas en ella O han encontrado vulnerabilidades Para subir virus Imagínense la cantidad de virus Que uno puede encontrar Si descarga la aplicación De páginas web no controladas Entonces, sí pueden ser Algunos virus importantes Lo que pueden traer esas aplicaciones Entonces, no las descarguen de internet No descarguen el APK Ni instaladores Nada por el estilo Porque, pues, sí pueden vulnerar Sus datos Entonces, a la persona Que me dijo Que instaló la aplicación Con el APK Le dije Si tú tienes algo importante En tu celular Como aplicaciones bancarias O incluso cualquier otra aplicación Que tengas información sensible Lo más recomendable Es que desinstales la aplicación Cambies todas tus contraseñas Y reinicies el celular Estado de fábrica Es un poco drástico, sí Pero los virus que traen Estas aplicaciones No se borran de manera sencilla Y si es un virus fuerte Pues menos, ¿no? Entonces, eso no es recomendable Por favor, no lo hagan Tengan mucho cuidado Con esas situaciones Ahora ¿Qué opciones tenemos Una vez que ya llegamos a este punto? Pues lo más recomendable Es devolver la cámara Solicitar garantía Si es que la tiene Y si no, pues Ya ni modo No hay mucho que hacer ahí A una persona Incluso la utilizó Como refacciones Para otras cámaras La agarró golpes Así que Así de seria es la situación Y Ya lo más recomendable Una vez que pidan La devolución Es Adquirir una cámara Que usa una de estas aplicaciones Que son las que yo recomiendo Principalmente Recomiendo la aplicación B380 Pro Luego YSC 365 Luego G-Io También Hi-Z O ICAM 365 X-E También funciona Es una de las mejores Aplicaciones Yo creo que la dejaría En tercer lugar Y 390X Esas son las Las aplicaciones Que he probado Y sé que funcionan bien Ya Otras Pues no se las podría Recomendar tanto Entonces Ahora sí Cualquier duda Que lleguen a tener Me la pueden dejar En la sección De comentarios Y también Si tienen alguna duda De cómo funciona Alguna cámara Específica O algún modelo Me lo dejan también Y yo con mucho gusto Los asesoro Eso es todo Por el momento Cualquier Cosa Quedó pendiente Y pues espero Se puedan suscribir Al canal O dejarle un like Al video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!